Muy buenas a todos, infinitos e infinitas Hoy voy a convertir este palote Cortándole por aquí En una pala para ir a detectar Le he probado hace poco y cuesta mucho meterlo Por esto, porque es plano y no entra Y así que nada Vamos a hacerle una buena transformación Y encima le voy a dejar apilado Que entre en la tierra hasta atrás Lo primero que vamos a hacer es marcar el medio Bueno, pues mide 16,1 Así que vamos a marcarle la mitad Que será 8,5 milímetros A ojo más o menos Por... Ahí, ahí está el centro Bueno, pues ahora Lo voy a hacer una forma Aproximada a ojo La forma que quiero Bueno, pues yo creo que es una buena forma A ojo más o menos Y ahora vamos a poner el disco a la flex Y a cortar ¡Hala! Pues a cortar A ver si veo algo Muy importante Bueno, vamos allá ¡Gracias! 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 bueno pues ya la he cortado he tenido un problema con la tarjeta que no he podido grabar el video de cuando la he cortado pero bueno y ya veis como va quedando ahora le voy a dar forma a todo esto para que quede bien redondita vamos a cambiar el disco y a poner uno de desbaste vamos con el desbaste mirad que disco y a por ello vamos con el otro lado ya la he terminado fijaros como ha quedado algo que podéis hacer cualquiera de vosotros en casa perfectamente sin ningún problema y solo me falta una cosa probarla en prado a ver si funciona a ver si entra bien la punta porque es que me resultaba imposible acabar con la punta recta vamos a probarla ahora vamos a probarla este no es el mejor sitio precisamente porque hay algo de piedra pero como entra menuda diferencia mirad que lo corta solo que fácil entra que me resultaba imposible pues ahora tiene la punta cortante y entra sola mirad que bonita bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo también tengo que contaros algo que es que mientras he hecho este vídeo pues me he puesto la la mascarilla para que no me entrara polvo y me he puesto las gafas pero como se me empañaban me las he quitado bueno pues el tema es que he acabado en urgencias ya hace una semana de esto mirad como tengo todavía los ojos rojos me he hecho unas cuantas úlceras y bueno es algo que sabemos todos que hay que poner las gafas yo las quité por comodidad y lo he pagado lo he pagado bastante y bueno son cosas que pasan es muy doloroso hay que poner siempre gafas yo siempre lo digo pero soy el primero que muchas veces no lo cumplo pero bueno que le vamos a hacer ya tengo los ojos bastante mejor aunque me siguen doliendo todavía están un poco rojos pero bueno y bueno esta modificación de la pala es un yo creo que es algo que está bastante bien para un detectorista porque es una pala el palote cuesta 12 euros si te pones a comprar una pala normalmente suelen ser bastante caras y por 12 euros bueno son asequibles puesto que una mini pala de esas bellotas de las pequeñitas te vale unos 10 euros por 12 euros podemos hacer una pala para detectar que entra de maravilla y yo creo que es una opción muy buena pues para presupuestos bajos como es mi caso la otra pala que tenía me costó unos 50 euros en la partido la he roto en 20 cachos y bueno yo creo que es una buena opción si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle un like compartir comentar que nos gusta mucho saber vuestra opinión muy importante suscribirse al canal y bueno seguiremos haciendo vídeos de estos modificaciones restauraciones y nos vemos en los próximos vídeos un saludo amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!